Hola, ¿qué tal? Buen día, soy Jorge, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cuál es tu nombre? Sandra Sandra. Oye, Sandra, la verdad que me da muy la atención este comercio en tres porque vi que esto es una fábrica, un almacén, un qué sé. No, somos una tienda de productos de peluquería y estética y bueno, tenemos cuatro tiendas más aquí en Barcelona, una es a la calle Rosger, otra en Josep Estivil y otra en la calle Eurebos. Bueno, pero realmente, ¿qué es lo que vendéis? ¿De quién le vendéis? Sí, vendemos peluquería y estética y vendemos pues a peluquerías, al detalle y al mayor. O sea, que si yo vengo puedo comprar. Sí, 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 también tenemos para hombre, para mujer. Ah, y para hombre también, pues yo veo acá que es todo, veo tanto material para mujer y digo acá no se puede comprar. No, 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 también tenemos para hombre. Sí, bueno. ¿Y qué, cómo va? ¿Tenéis algún acceso a unas anuncios especiales, fechas especiales o no? Sí, siempre hacemos promociones, hacemos descuentos. También hacemos para el día de la madre promociones ¿Qué lo veis? ¿Por internet esto? Por internet y por nuestra página web También hacemos sorteos de productos Por ejemplo, tenemos un secador Bueno, mira, esto saldrá en Instagram Dime el nombre de la tienda La tienda es Caros Comercial Jacinto Canales Y esta es la calle Padilla número 220, Barcelona Bueno, listo Muchas gracias por tu atención A vosotros Y nos veremos luego en otro momento Hasta luego Adiós, gracias